...de que lamentablemente nuevamente se llega a proceder al cierre del Bar 300 en Ciudad del Alto. Se encontró ahí un sótano donde funcionaba un cementerio de elefantes. No hace dos días atrás que el Bar 300 fue clausurado y este jueves a mediodía efectivos policiales vuelven a sorprender a este local en pleno funcionamiento. En su interior se encontraban 20 personas consumiendo bebidas alcohólicas fuera de horario. Se pusieron todo, absolutamente todo, había, como ustedes han observado, había sillas, había mesas, había amplificación, todo, han repuesto todo casi, ¿no? Otro hecho que llamó la atención a los sentidos policiales y a la Guardia Municipal fue encontrar un cementerio de elefantes en el sótano del Bar 300. A esto también hallaron varias carteras y mochilas, presumen sustraídas, de la Ceja del Alto. Un ambiente nuevo, sorprendente, debajo del piso, ¿no?, del primer piso. En la intendencia ya perdieron la cuenta de las veces que fue clausurado el Bar 300. Se menciona que hasta que no existan leyes que sancionen con cárcel a los propietarios de los locales clandestinos, estos continuarán con esta actividad. Gracias.